Príncipe Javi, de verdad estamos muy agradecidas por tu hospitalidad y hemos pasado un rato muy agradable Pero la verdad queremos tu ayuda porque yo creo que ya es hora de regresar a nuestros reinos ¡No! Digo, o sea, eh, sí, eh, tiene que besar a un sapo ¡Ah! ¡Claro! ¿Un sapo? ¿Qué? Sí Hagamos una reunión pequeña, chicas, para poder decidir esto Sí No, háblenlo, háblenlo No hay problema Ok, ahorita nos vemos, mi Javi Háblen, háblen todo lo que tengas ¿Qué piensas? Eso de besar un sapo está muy extraño No estoy tan de acuerdo con hacerlo Querida, si el Príncipe Javi lo dice debe ser por algo Ay, pero si vamos a hacer esto y si alguien va a besar a un sapo Blancanieves, creo que deberías ser tú, que eres la que te lleva mejor con los animales Chicas, pues, todo se da para volver a nuestro reino Cuenten conmigo, lo voy a hacer Ay, gracias, es muy noble de tu par ¡Gracias! ¡Ay, mis princesas hermosas! ¡Gracias! 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 Gracias.